El historial de Belinda es exactamente el mismo, es un modus operandi que tiene en sus relaciones amorosas desde hace muchos años. Cuando apenas Nodal tenía 11 años de edad, para ser precisos, en 2009, Belinda ya estaba haciendo exactamente el mismo proceso. Esto no es novedad, mi querido Nodal. Solo tú no lo viste a tiempo. Hola, hola, ¿qué tal familia de Magañísimo? Y bueno, me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy tenemos noticias, pues no muy agradables, pero noticias al fin. Y resulta que a ritmo de adiós, amor, me voy, Betty, para no sabemos si esta vez para siempre. El punto es que tronaron Nodal y Belinda y esta canción que tanto éxito causó en la voz de Nodal, pues ahora se convierte en una terrible y desazonada historia. Final de amor. Yo no entiendo por qué tanta sorpresa esto se veía venir de una manera espeluznante. Solamente un ciego no hubiera podido notar que en esto iba a terminar. El historial de Belinda es exactamente el mismo, es un modus operandi que tiene en sus relaciones amorosas desde hace muchos años. Cuando apenas Nodal tenía 11 años de edad, para ser precisos, en 2009, Belinda ya estaba haciendo exactamente el mismo proceso con el que aquel tiempo el director técnico de un equipo de fútbol y que era su novio. Y que en aquel momento también se hizo un terrible escándalo porque ella le había de alguna manera pedido dinero que no le devolvió, una casa que no le devolvió. Hubo un problema de financiamiento que no pudo resolverse y fue la causa en la que terminó su relación. Con Giovanni Dos Santos, que también era un futbolista muy connotado, más chico que ella, pasó exactamente lo mismo. Le pidió dinero prestado y cuando a Giovanni ya no le pareció bien, ella decidió alejarse y la relación se dio por terminada. Con Lupillo Rivera, ni para qué platicar, porque sucedió lo mismo, solamente que Lupillo es muy discreto. Y con Chris Angel, el mago de Las Vegas, nunca podríamos olvidar aquel tuit fatírico en el que dijo, maestra del engaño, me quedó a deber más de medio millón de dólares. Esto no es novedad, mi querido Nodal. Solo tú no lo viste a tiempo. Estoy seguro de que tu gente cercana, tu familia, tus amigos, tu mamá, tu papá, muchas veces te dijeron, mijito, esta manera desaforada de gastar no es normal. Pero pues a veces uno se enamora, se emociona, ve cosas en medio de esa situación de enamoramiento que no terminan de ser claras hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya se convirtió en un problema. Y bueno, pues desafortunadamente con un comunicado bastante escueto, Nodal anunció a los medios de comunicación y a toda la gente diciendo, a todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno a lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo, pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor al otro por los tiempos felices vividos y de los de prueba también. Todo lo que se especula es falso. A los medios de comunicación y con mucho respeto les pido, les comunicamos que no hablaré del tema más allá, Nodal. Inmediatamente se empezaron a desatar una cantidad interminable de conversaciones entre los fans de Belinda, los fans de Nodal. Nadie terminaba por ponerse de acuerdo, pero Mibeli retuiteó y le dio la razón a un mensaje que puso su mamá, que verdaderamente es una joya, dijo. En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas de nuestra familia, con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones, ya que todos podemos pasar por la pérdida, por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión. Y Belinda responde con un corazón negro. Sí, mami, tienes toda la razón. Así es. ¡Guau! O sea, esto es realmente extraño. Es como no terminar de entender si Bernabé le pegó a Muchilanga o Muchilanga le dio a Burundanga. Los rumores, por supuesto, se desataron a todo lo que da sobre cuáles podrían haber sido las verdaderas razones de que terminara el romance. Entonces, resumiendo, unos dicen que se trató de un famoso préstamo que le pidió Belinda a Nodal y le pusieron un cuatro porque Belinda le había pedido cuatro millones de dólares, cuando en realidad lo que debe a Hacienda son el equivalente a cuatrocientos noventa millones de pesos. Perdón, cuatrocientos noventa millones de dólares que son en pesos, pues bastante más dinero, un equivalente a mucho más. Pero el punto es que el préstamo era en dólares y Belinda le infló la cantidad a Nodal. Los contadores, al tratar de hacer la pesquisa para prestarle el dinero a Belinda, porque aparentemente Nodal se los iba a prestar como cuenta a una gira que harían juntos, resulta que se dan cuenta que la cantidad era mucho menor y a esto se le empieza a unar que Belinda había tratado de cambiar unos cheques sin fondos que a propósito le dieron para tratar de pescar por dónde iba la hebra y qué estaba haciendo con tanto dinero. Y resulta que, pues, juntando toda esa información, la familia de Nodal se lo informa junto con sus abogados a Cristian. Cristian toma la determinación y la truena. Después Belinda dice que no, que es, burlando, o sea, ay, ahora resulta que él me tronó y ay, pero qué barbaridad, y eso no es cierto y así no pasó y que a Chuchita la bolsearon y entonces los fans de Nodal se le vienen encima con artillería pesada, poniéndole, eres un poco hombre, cómo fue que pudo soportarte tanto tiempo nuestra niña que estuvieras con ella. En vez de decir tanta mamada, agradece y gracias a ella te hiciste conocido. Ese es un problemón, responde Nodal. Ustedes nomás piensan en números y en belleza física. ¿Y cuál darme a conocer si yo era un artista, era ya el artista más escuchado de México y charteando globalmente? Y sigan hablando de mierda, y sigan hablando mierda, y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito. Último aviso. Esto da a entender que Nodal efectivamente debe tener información que no está diciendo por prudencia o por estrategia o por lo que sea. Lo que es un punto importante es que hoy las revistas y los portales aseguran que los papás de Nodal cancelaron todas sus cuentas y que están haciendo investigaciones sobre cheques que habían girado. Y después, pues, los fans no paran poniéndole a Vidal, a Nodal, perdón. ¿Qué decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento? Y Nodal, por supuesto, respondió. Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas con mayúsculas. Porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo. Aquí hay una parte de la canción que no nos están cantando todavía, pero que evidentemente no tiene un final feliz. Aquí el punto es que esto simplemente es la crónica de una muerte anunciada. Aquí no hay sorpresas. Belinda y Nodal vivieron una gran pasión que no fue una historia de amor exactamente. O no por lo menos de los dos lados, o no por lo menos con la misma intensidad. Dicen que siempre hay uno que ama más. Y bueno, pues, en esta ocasión habrá que ver quién fue o quién no fue. Lo que es un hecho es que la historia no miente y la memoria tampoco. Esta es una más de las que Belinda ha hecho con sus historias de pareja. Que todas últimamente han terminado igual. Lamentablemente, pobre Nodal, porque le costó caro el historial de haber estado con una mujer tan hermosa y tan perfecta. Belinda nunca dejará de ser un talento inenarrable en los escenarios, porque arriba de los escenarios es grande, es sensible, es brillante, es hermosa, es carismática. El problema es cuando se baja del escenario y quiere jugar a enamorarse de alguien. Ahí arrancan todos sus problemas y si a eso le sumamos que siempre ha traído cargando a su familia, entonces las cosas se complican mucho más. Evidentemente esto apenas comienza porque Belinda salió del país aparentemente con rumbo a Madrid justo una semana antes de que se cumpla el pacto que tiene con el SAT, que es la Secretaría de Hacienda en nuestro país, para hacer la contribución pendiente que tiene de impuestos. Y bueno, pues, esto no termina hasta que se termine. Bien, evidentemente tendremos mucho más noticias y yo creo que este es el principio de una historia que vamos a vivir en fascículos coleccionables y en varios tomos. Mientras tanto, hoy por hoy, Belinda y Nodal, Beli Nodal, o Nodalbeli, o Beli no que sé, como le pusieron, con todo y su changuito, hoy son historia. Hasta la próxima, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. ¡Gracias! ¡Gracias!